Música Seguimos en AM740, estamos en línea Bruno ahora con el doctor Jorge Delbaum, sociólogo, contador, periodista, conocido por todos, un hombre de coraje. Buen día Jorge, ¿estás manejando me dicen? Sí, muy buenos días, estoy manejando hacia la costa, pero con manos libres, tranquilo, para poder charlar con ustedes. Bueno, escúchame, yo te cuento algo antes de que arranquemos. En esta sección le pusimos un nombre un poco extraño, es cuando la pare me dio al perro, y se centra la idea siempre en hacerle escuchar al invitado un audio muy corto, de pocos segundos, y después arrancar a partir de ahí la nota. Te vamos a hacer escuchar un audio sin haberte avisado cuál es, ¿dale? Dale, perfecto, muy bien, sorprendanme. Va. Nos han educado durante mucho tiempo para la impotencia, para el no se puede. Nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale, que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros, como país. Nos quisieron meter en el alma la certeza de que la realidad es intocable. Nos quieren convencer que son tan grandes las dificultades que es mejor que nada cambie. Quieren hacernos creer que no hacer nada nuevo es la única opción realista. Creemos, sin embargo, que nuestro futuro será hijo de nuestra capacidad para articular respuestas colectivas y solidarias de nuestro compromiso con la defensa del interés conjunto. Intentando superar el infierno en el que caímos, sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía. Para dar continuidad al cambio, se deben superar de raíz los problemas de arrastre, creando las condiciones para una estrategia de desarrollo a largo plazo. Un problema de arrastre central y condicionante es nuestra deuda. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Ese era el audio para empezar hoy, Jorge. Lo escuchaste bien, ¿no? Lo escuché perfecto, lo conozco, lo recuerdo. Lo he escuchado varias veces. Es probablemente histórico y remite, desde mi punto de vista, a varios ejes. Más allá de la decisión específica tomada por Néstor Kirchner de sacarnos de encima el peso del pie financiarista del Fondo Monetario, la argumentación, desde mi punto de vista, que está presente ahí, remite a dos objetivos. Por un lado, esa frase que repetía Bolívar permanentemente, ¿no?, que se la había enseñado su maestro, y es que hay que innovar o crecemos, ¿no? No hay que quedarse con el status quo, porque el status quo y la continuidad es la inercia del poder, ¿no? Entonces, hay que romper las riendas que nos atan, si se quiere, una lógica anterior, que obviamente es una lógica instituida por los poderosos para continuar ese mecanismo de sometimiento. Y por el otro, el tema moral, ¿no?, que tiene que ver con la lógica colonial, colonizanista, que en realidad nos ha atravesado históricamente a nuestro país, ¿no?, y a nuestra gente. Es decir, la creencia de que nosotros somos inferiores, que no podemos ser sujetos de nuestro propio destino, de que tenemos que hacer lo que dicen nosotros, ¿no?, esa cosa de emancipatoria, ¿no?, que requiere la superación del pensamiento colonial. Y bueno, esos dos elementos me parece que son los que estaban presentes en el discurso de Néstor para argumentar, justificar o legitimar esa decisión histórica. Está perfecto. Vos sabés que antes de ir, vamos a ser hegelianos hoy, vamos a ir de lo general a lo particular, si estás de acuerdo. Mirá. Vamos. ¿Cómo ves la orientación? ¿Qué pensás de la actual orientación en política exterior? Lo que se propone, suponiendo que haya alguna, ¿no? Sí, vos sabés que yo creo que siempre hay, o sea, no existe el vacío en la política, digamos. Como la omisión, o la inacción, o la confusión, o el delirio, son decisiones políticas, digamos, ¿no? En este caso, la decisión política del actual gobierno, sea de Mondino, Milley, etc., es el sometimiento, básicamente, a dos actores claves, ¿no? Uno, que tiene sede en Wall Street, y que son los centros financieros internacionales, y otro, más vinculado a la derecha global transnacional, cuya expresión, una de sus expresiones, Galperin o Elon Musk, que son básicamente lo mismo en términos de poder global transnacional y poder regional, ¿no? Pero bueno, la política internacional de la Argentina está orientada a eso, ¿no? A hacer chupamedias del poder global a esta cosa que claramente lo más con ese Twitter bizarro, ¿no? Con ese tweet, con ese mensaje... Sí. Ahí estamos teniendo un bache de aire producto de que debe haber faltado... No solamente a la mujer, sino también a otros grupos sociales, ¿no? Bueno, esa es la política internacional. El sometimiento ya no, como decía Vitella, las relaciones carnales, sino, si se quiere, las relaciones de sometimiento y de masoquismo, ¿no? Un poquito más que las relaciones carnales. Jorge, te hago una pregunta, y es delicada, porque no quiero ser malinterpretado. Bueno, vos sos un referente dentro también de la comunidad de la colectividad judía argentina. ¿Qué riesgo hay a partir de algunas cuestiones que están sucediendo de reproducir el escenario de la década del 90 hacia dentro del país? Y me refiero a traer un conflicto que está lejos de Sudamérica, ¿no? Y a todas las derechas, históricamente, en la Argentina, desde el conservadurismo del siglo XIX, etc., lo que hacen es que tratan de integrarse de una manera, si se quiere, como un apéndice de la lógica global. Eso, en los años 90, tuvo como resultado, sin duda, haber sido parte de la estrategia de Estados Unidos en Medio Oriente, vinculada a la invasión en Irak, y que, sin las herramientas que tiene Estados Unidos, nos mostramos dos atentados terroristas producto de eso. Es decir, por supuesto que fueron atentados contra la comunidad judía, la embajada de Israel, etc., pero no se hubiesen dado si Menem no hubiese traicionado algunos recuerdos que había desarrollado con Siria, con Libia, con Irán, y no se hubiese puesto en esas relaciones tarnales, que incluyeron también, nada más y nada menos, que haber participado en la guerra, en la cual mandamos un buque, además, a Irak, ¿no? La última guerra en la cual participamos, posterior a la guerra de las Malvinas. Es decir, que, por supuesto, que estar en esa lógica supone riesgos, no los riesgos que inventa Patricia Bullrich en el marco de su islamofobia, que la hace quedar bien, en todo caso, con el Departamento de Estado o el Mossad, ¿no? Sino, en serio, en términos de... Yo creo que Milley es capaz de sumarse a Zelensky, ¿no? Y sin duda declarar en la guerra Rusia, porque esa es la locura de un personaje inexperto en términos políticos, pero que además tiene un desorden mental evidente y que juega políticamente ese desorden mental, porque a mí el diagnóstico psicológico que pueda tener un personaje como Miguel no me importa. El problema es que eso es política hoy. Eso es política y se vio claramente en Davos, con un personaje absolutamente bizarro, que fue el asmerreír de su jefe, ¿no? Que son los poderosos del mundo y también de los que participaron en términos de Estado dentro de ese evento patético también, donde se encuentran básicamente los grandes poderosos, a ver cómo orientan, sobre todo el G7, ¿no? Sí, claramente. En los BRICS, pero bueno, por supuesto es siempre un poco más peligroso, insisto, no en la lógica que quiere imponer Patricia Bullrich, de inventar permanentemente atentados que no existen, como recientemente con un jugador de FIFA, hace seis años atrás con los hermanos Salomón, que se morfaron 22 días de cárcel, también en el marco de haber sido acusados por la Gaia de ser de Jezgolá, ¿no? Jorge, ¿cómo estás? Bruno, tiñan, el idiabla. ¿Qué nos podés decir en este momento lo que está pasando en el conflicto en la franja de Gaza? Mirá, a ver, siempre los medios lo que hacen es contarte el detalle, ¿no? No, el detalle me refiero, o la última información. Lo más importante para entender Gaza es que ahí hay un conflicto producto de la ocupación de un país llamado Palestina por parte de otro país llamado Israel. Ese es el problema real. Hasta que no se solucione ese problema, vamos a tener continuidad de guerras, masacres, muertes de civiles, de militares, etc. El problema central es que Israel ocupa Cisjordania, que es una parte de Palestina, y ha sitiado Gaza desde el año 67 para acá. Y subrayo de 67 porque antes el sitio lo hacía Egipto y la ocupación de Cisjordania la hizo Jordania, ¿no? Esto es lo que la gente tampoco quiere enterarse o saber. Los palestinos han sido ocupados por el Imperio Otomano, por los ingleses, por los jordanos, por los egipcios y ahora por Israel, ¿no? El país realmente es una sociedad terriblemente golpeada y sometida. Pero ese es el problema de fondo ahora. Lo que está sucediendo ahora en Gaza es una masacre que está claramente, si se quiere, conceptualizada en el convenio de Roma y en el convenio de las leyes de la guerra de Ginebra, que no se puede tratar población civil. Es verdad que, digamos, no es la primera vez. Lo han hecho los norteamericanos en Hiroshima y Nagasaki, lo han hecho los aliados en Redden, lo han hecho, por supuesto, los nazis en los campos de exterminio, donde han matado 6 millones de judíos, 200.000 o 300.000 jitanos, testigos de Xiomá, y lo han hecho sobre todo en la invasión a la Unión Soviética, que ha pagado con 28 millones de vidas esa victoria que han tenido sobre los nazis. Ahora bien, lo de Gaza claramente es el resultado de una lógica neocolonial cuyo máximo responsable, desde mi punto de vista, es Estados Unidos, porque es el único país que veta las decisiones de la Asamblea de las Naciones Unidas que exige cese al fuego y la configuración de dos países para dos pueblos en Israel y Palestina. Jorge, yo te voy a llevar a otro tema ahora, que tiene que ver con lo mismo, con un conflicto, pero un conflicto que está reconfigurando o intenta reconfigurar el hemisferio norte y buena parte de occidente, que es el conflicto de Rusia con Ucrania. Que, justamente, que se en es que viniera a la Argentina a la asunción del nuevo presidente, fue un hecho extremadamente llamativo para el ojo no fino, no refinado, no agudo. Pero también fue, sin duda, un acto de provocación, sobre todo por la tradición argentina, de no meternos en estos conflictos, de no ser parte beligerante o asociada. Que vos recién señalabas, yo hace pocos días decía lo mismo, curiosamente, que estamos frente a un tipo capaz de declarar de la guerra a alguien a partir de su fundamentalismo ideológico, o de su inmadurez, o de su desprecio por la historia argentina. ¿Cómo ves hoy día ese conflicto? ¿Y cómo ves ese desandar de la relación argentina-rusa? Bueno, en principio te cuento que los dos últimos libros que escribí, en el 23 y en el 22, junto con un militar y académico venezolano, fueron sobre el conflicto de Ucrania y Rusia, el último se llama la OTAN contra el mundo. Y refiere justamente a un análisis que estuvimos haciendo, junto con Sergio Rodríguez, el Grestain, que es venezolano, referido al tema. La realidad es que la guerra en Ucrania, la operación militar rusa en Ucrania, es el último conflicto que, de alguna manera, termina con un viejo orden mundial unilateral que había nacido en el consenso de Washington con la caída de la Unión Soviética y el socialismo real. Es decir, cuando Hoffman decía el corto siglo XX, que hablaba desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída de Mudo de Berlín, y vino un interregno entre esos años, entre los 80, 70, 80, y que terminó en el 20, ahora en el 21, con el hecho que Rusia dijo basta. Dijo basta a que a una sistemática ofensiva por parte de la OTAN que iba ganando territorio a pesar de los compromisos asumidos por Estados Unidos y Alemania unificada con Gorbachev en la década del 80, y que supuso el rearmado, si se quiere, de un polo euroasiático que tiene como pilares básicamente a Moscú y a Beijing. La guerra... Rusia le está ganando la guerra a 31 países miembros de la OTAN. Rusia no puede perder una guerra porque tiene el 43% de todas las bombas nucleares del mundo, y si vos encerrás a un país con esa potencialidad de misiles estratégicos, te tenés que enfrentar a, como bien lo dijo el segundo hombre de poder dentro de la Federación Rusa, que dijo que, bueno, el primer lugar será Londres, ¿no? Es decir, es una guerra proxy hecha por Estados Unidos y el G7 tomando como plataforma a Ucrania, que Rusia está indudablemente siendo victoriosa, desde que tomó casi un quinto del territorio ucraniano, eso no pudo ser reconquistado por la OTAN, y marchamos básicamente a que esa guerra se configure en la historia, sin duda, como el punto de partida del nuevo orden global, que es multilateral, que recupera la soberanía de Westfalia, y que, y esto es quizá lo más importante, cambia el centro del poder económico, científico y tecnológico desde el Atlántico al sudeste asiático y al Pacífico. Te voy a hacer la última pregunta y la verdad que fue un paseo, pero como estás, este, no, fue un paseo y un aprendizaje fantástico. Devolverme, perdón, el título del libro que escribiste con el militar venezolano. La OTAN contra el mundo. La OTAN contra el mundo. Bueno, vamos a comprarlo, pero vamos a promocionarlo. Ayer pasó algo increíble en el Vaticano. Bueno, se juntó el presidente de Colombia, un hombre que llama la atención a mí por lo menos, Gustavo Petro, con el Papa Francisco. Y tuvieron una larga charla. Sí. Y Petro le pidió a Francisco, y Francisco accedió, en principio, a que el Vaticano sea sede de charlas entre los movimientos guerrilleros, en la búsqueda de la paz total, que busca Petro y el gobierno colombiano. Hablanos de esto un poco. Primero, ¿qué te parece la escena, digo, no? Pero digo, y después el tema. Y después no te molestamos más. Bueno. No, no, no es molestia. Yo estoy paseando con ustedes también por la ruta, así que ningún problema. Hablando con manos libres, responsablemente, así que es parte del paseo. A ver, Gustavo Petro fue integrante de una organización político-militar en los 80, estuvo preso por eso, de la parte del M-19, una organización muy importante, que era urbana y rural. Si se quiere, no la lógica, la FARC, que es de alguna manera vinculada a una tradición marxista-leninista, sino más latinoamericanista, más ligada a lo que fueron las organizaciones como Tucamaros en Uruguay, etc. Luego, cuando el M-19 pasó a... salió de la clandestinidad, tuvo algunos candidatos a presidente que fueron asesinados, entre ellos Pizarro, un gran líder político, conoce desde ese lado y valora la necesidad de una paz integral en un país que estuvo casi 60 años de guerra civil y de la década del 50. Y todavía, sobre todo, hay dos organizaciones, una decisión de la FARC y una organización que fue, entre otras, fundada por Camilo Torres, que todavía están en proceso de discusiones con sede en La Habana para llegar a una paz total. Y en ese marco, lo más interesante no es lo de Petro, que ya lo viene realizando, sino lo del Papa Francisco, que, más allá de la opinión que muchos de nosotros podíamos tener de Bergoglio, hoy es, sin duda, el dirigente político. Y esto no desmerece nada su lugar, si se quiere, teológico, ¿no? Es el dirigente político más importante que hay de índole progresista a nivel global. Con un posicionamiento con respecto al medio ambiente, a los cambios vinculados a la perspectiva de género, sobre todo al enfrentamiento al gran enemigo de la humanidad, que es el neoliberalismo en sus distintas versiones, incluso la de Mireille, que es anarcocapitalista, ¿no? Al mercantilismo brutal que supone, perdón, al mercantilismo brutal que supone la lógica que pretende imponer Wall Street o el complejo militar industrial o las transnacionales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la verdad es que, desde mi punto de vista, era previsible. Francisco ha hecho un papado extraordinario de diez años que se cumplen. Y bueno, y no solamente eso, sino que está dejando a muchos cardenales progresistas orientados a una posible futura elección de un papa también de las características, si se quiere, emancipatorias que está modelado desde que asumió su papado. Gracias por tu tiempo, que tengas lindo viaje. La verdad que hicimos un reportaje que lo vamos a hacer escuchar más allá de nuestros oyentes. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge. No, por favor, un fuerte abrazo y siempre a disposición con ustedes. Gracias. Gracias.